La situación en este momento en Caracas está extremadamente confusa. El presidente de la Asamblea Nacional de Oposición se ha proclamado como presidente de la República. Esto ahora ha traído como presuntamente parte de un plan reconocimiento de parte de Estados Unidos y varios gobiernos de la región, de América Latina, incluyendo el vecino Colombia. Lo que no se sabe en este momento es cómo va a reaccionar exactamente el gobierno y qué consecuencias traerá esto a corto plazo. Maduro ha hablado, salió hace poco al balcón del Palacio Presidencial, pero lo que está hablando parece ser pura retórica y no tiene ningún militar a su lado. Y ese es el punto crítico. Es decir, en este momento, en lo interno, lo único que cuenta realmente es cuántos militares y cuánto poder de fuego hay del lado del gobierno de Maduro y cuánto se pueden pronunciar al lado de Juan Guaidó, el que preside el Parlamento y que se acaba de proclamar presidente.